¡Mami! ¡Aquí era! ¡Ay, Amalia! ¡Es grande allá! ¡Mira! ¡Pedacito de guerrero! ¡Ay, Amalia! ¡Chequenme, gente! ¡Mira! ¡Chequen mi pie! ¿Sí ven? ¡Mi cuarta! ¡Dos cuartas! ¡Chequen! ¡Pedacito de guerrero! ¡Ya miro ese pescadonón! ¡Zarandeado! ¡Ay, pedacito de guerrero! ¡Tiro a bollecas guerrero! Así me quedó de perroncísimo el pescado zarandeado. Vamos a probarlo. ¡Chequen! ¡Miren! ¡Pero arrímate para acá! ¡Para que vean cómo está! ¡Chequen! Le echamos salecita. ¡Sí! Le echamos limoncito. Le echamos limoncito. ¡Ahhh! ¡Ay, crímate para acá! ¡Ay, qué vida! ¡Cómo se puede! El estecita, pero súper criminal, mi gente. Muy riquísimo. Así, al estilo del poñete de guerrero, mi gente. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, chau! Muy riquísimo, mi gente. Simple momento de irme a ver como parito de guerrero. Él está valiente y está pitoso. No olviden suscribirse a mi canal. En todas las redes sociales. En las toripitas, que no queda ni una. Me encuentro como parito de guerrero. Ahí está, muy riquísimo. ¡Chao! ¡Chao! ¡MBio! Gracias.